Hola, supongo que ya saben por qué están aquí, y si no es así, pues les digo de manera muy corta. Están aquí para ver el detrás de cámaras, a no ser que nuestra directora lo haya querido cambiar de último momento, pero de igual manera están aquí. Esto se tenía planeado de que fuera un especial de Halloween, pero como ya pasaron dos semanas de que fue esta festividad, mejor lo dejamos como siempre. Bien, supongo que alguien quería ahorrarse el tiempo de dibujar. Bueno, será mejor ir a restablecer la luz. ¿Por qué está esto aquí? Detrás de cámaras, ¿será buena idea ponerlo en vez de reparar la luz? Sí. Siendo fiel a quién eres y a la lucha que tienes... La lucha que estás ganando. He aprendido a platicar abiertamente cuando estas situaciones se presentan. Ya la reí otra vez. Es bien sabido que anteriormente la industria de la moda y cualquier empresa... Se había aceptado el uso del término unisex para la ropa, que no era diseñada para un tipo de cuerpo específico, indicando que cualquier persona la diseña para un tipo. Esto se tenía planeado de que fuera un especial de Halloween. Pero como ya pasaron dos semanas de que fue este... ...y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. De otoño muestra cómo se celebra el rechazo de este tipo... ...y de esa manera vestir con su uso. En la historia hemos sido testigos de grandes personajes que se atrevieron a decir... ...y de las respuestas emocionales breves a los que se usen. ¡Muy bien! 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 categoría específica a cierta prenda. Willshine te manda un mensaje diciéndote que no te compares con nadie con nadie más. Juntos con Willshine abremos Juntos con Willshine abramos Juntos con Willshine abramos más mentes ¿Así? ¿Así? Oiga Mimi Mike ¿Estás aquí? Mike Oye vato ¿Dónde te metiste? Viene acabaste lo detrás de cámaras carnal ¿Socio? ¿Cuál es la música? ¿Adiós? Gracias por ver el video.